¡Ah, bien! No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero... Eso parece más apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Run Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? ¡Pineas Niguelus Black! Prepárese para conocer al director Fig, qué gusto que se nos una La ceremonia de selección terminó Hubo... ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde ¡Estaré en contacto! ¡Profesora Weasley! ¡Sí! Falta alguien para seleccionar Justo a tiempo Le damos la bienvenida Siéntese Ah, sí Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos Ciertamente, se puede lograr mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte ¿Qué será? Detecto algo en ti Un sentido de... ¿Qué es? ¿Sentido de la aventura? Me gusta pensar que no le tengo miedo a nada Ah, pero tu corazón es valiente Eres de un carácter excepcionalmente audaz Que se mantiene impávido ante lo desconocido Puedes forjar tu propio camino si es necesario Tal vez perteneces a Gryffindor ¡Que sea Gryffindor! ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Hay una cosa más Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera Este año se cancelará la temporada de Quidditch ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en el coca Pero, no lo entienden. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran embrijada! ¡Es el cantador de conocerle! Soy su profesora Grizzly. Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común. Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Grizzly. Qué gusto conocerse. Un placer es conocerla, profesora. Como su directora, es mi distinto honor llevarla a su sala común. Es por aquí. Es muy poco común que alguien comience el quinto año. Debe ser una gran aventura. Ya quiero empezar. Recuerdo la primera vez que entré a la sala común de Grizzly. Tras la selección. ¿Era de Grizzly? Soy Grizzly. ¿Sin embargo, nunca podía recordar la contraseña cuando era joven? ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Gratatatom. Gratatatom. Voy deslincada. Bien hecho. Ahora está. Entré. Y duermo un poco. Quiero un gran día por el alta mañana. Regresar en la mañana por ustedes para su primera clase. Gracias, profesora Swizzly. De nada. Espero que disfrutes su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a lanzar a la sala común. ¿En qué dirección está la sala común? ¿En qué dirección está la slaída? ¿En qué dirección está la sala común? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección está la sala común? No se que esto ya sea normal. No es un hechizo complicado. Deberías ser capaz de hacerlo sin hablar. ¿Por qué no funciona? Ah, hola. Bienvenido a Irifindo. Soy Crescita. Un placer es conocerse, Crescita. Una espléndida entrada dramática a la ceremonia de selección de anoche. Llegaste a hacer pan, no. Es verdad que eres el protegido del profesor. No me atrevería a armar eso. Pero sí, estudié con el neum un poco antes de llegar. ¡Rayos! Esperaba que te hubiera dado consejos para lanzar hechizos sin hablar. ¿Es eso lo que intentabas hacer ahí? Ay, sí. Tengo unos cuantos problemas. Ya dominé el hechizo usando su conjuro, pero... Es algo complicado. Un poquito más de práctica y ahí es listo. Practiqué todo el verano. Puedo lanzar hechizos más ampliados que este sin hablar. ¿Qué tiene este setemple? ¡Todo! Solo seguiré practicando. Lanzar hechizos sin hablar es tan difícil y como dicen. Ah, sí. Y si no lo haces bien, los resultados pueden ser, por decirlo de algún modo, extraños. Una vez, traté de lanzar de pulso sin hablar en una copa del gran comedor. Terminé lanzándole al profesor Shardar su pudina en la cara. No le hizo gracia. Bueno, buena suerte con eso, Neto. Un gusto conocerse, creciera. Tú también. Disfrutar tu primer día. Espero que esta vez... ¡Muy, papá, 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 papá. ¿Por qué todo el mundo está tan nervioso? ¡Es que sé seguro! ¡Oli, oli! Descuida. Me resulta útil cambiarme a punto de vista cada rato. Poner las dos cosas a perspectiva. Una vez llegué a la cima de la torre de Griffin, por fuera, sin escoba. ¿Cierre su... Por cierto, me llamo Nelly Expire. Tuve rumores de lo que te sucedió mientras ves las a Hogwarts. ¿Es cierto lo del dragón? Sí, sí. Un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Tú están los! ¡No puedo creerlo! ¡Qué emocionante! Y... Y aterrador. Bueno, le has traído una dosis necesaria de emoción a Griffin. Y... Y todo Hogwarts en realidad. ¿Qué han estado diciendo sobre mi viaje a Hogwarts? Ah... Pues escapaste de la deaca de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o barco. No escapando de las fauces de un dragón. Claro que eso hizo que la gente... Los rumores viajan rápido en Hogwarts. Supongo que no tienes miedo a las alturas. Lo hago siempre desde que soy pequeña. Una vez que mi madre me encuentro en él, de hecho a los cinco años, todavía no sabe cómo subir. Pero... Con todos los pasillos y habitaciones extrañas en este castillo y todo lo que merodea de entre y fuera de la escuela, no hace falta escalar ninguna nube para ver a lo increíble. Nos volveremos a ver a pronto en nuestras salas con alguno. Cuando escalees otra torre. Nunca se sabe. Adiósito. ¿No quieres probarla? La elaboré yo mismo. Hola, ¿eres que es llego a quinto año? Encantado de adonocerte. Me llamo Garretwisluis. Hoy sobre tus viajes, es increíble. Qué bueno que Figg y tú estén bien. Es pesar de que viniste con alguien del ministerio en el carruaje. Ah, sí, sí. Un amigo del profesor Figg. Ah, no quería ni meterme en él. Los dragones son es todo un tema. De verdad, me alegro de que estés aquí. Gracias, Garret. A mí también bien. ¿Eres familiar de la profesora Figg. Así es, es mi tía. Debe ser bueno tener una tía aquí, profesora. Eso es lo que uno creería, ¿no? Mi tía Matilda tiende a tratarme como si fuera de primer año. Me vigila demasiado. Es un poco sofocante para ser honesto. Pero su intención es buena. Y es una bruja muy poderosa. Ella nos apoyará. Parece que disfrutas elaborando pociones. Asumo que tienes talento para hacer pociones de todo tipo. Bueno, para mí, no hay mucha diferencia entre modificar cerveza de mantequilla y realizar cambios a la poción herbovitalizante. Aunque no sé si el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No sé no apreciar mi creatividad tanto como creerías. Bueno, fue un placer conocerte, Garret. Gracias por contarme sobre su día. El placer fue todo mío. Buena suerte, Garret. Oye, Grifidor Noveno. La profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Buenos días. ¿Estás listo para su primer día en Hogwarts? He estado solo por este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse ese quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarte. En especial, porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿E.I.M.O. Timos? Sí, sus exámenes de título, indispensable de magia ordinaria, determinará que se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el departamento de operación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es eso? Es una energía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se ceda de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir si un coqueye para registro de lo que lo aprende? Tal pasa es verlo en acción. Se resuelvan las dudas que se va a tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Sin duda, no hubiese gustado contar tan algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. Continúen. ¡Ajá! Parece que la guía tiene información para usted sobre ese cuadro del pobre barufio. Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. ¡Repedio! Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. Basta con lanzarle rebelio y terapia. Basta con lanzarle rebelio y atañ TDK. En fin, increíble, no es así. Mantengaser, alertar, y tiendes que las demás oportunidades como estas, dentro y fuera del castillo. No hay tiempo de perder Tiene que ir a cesar las que asistir Justo es tiempo La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Para desplazarse más rápido Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábralo y encuentre el vestíbulo censurado ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Las mechuzas deben ser muy inteligentes para entregar todas esas cartas. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. ¿Mencionó Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador. Un talentoso educador. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día. Y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... No debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Figg, profesor Figg, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? ¿Los escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas? Sí, señor. Pero no le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. No solo los听acioneszewrobiana. No solo los hospital han dividido. Si Haworth sobrevive el reinado de este director, deberían reemplazarlo. ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Eso es todo! ¡Bombarda! ¡Ledioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo. ¡Conocimiento! Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. ¡Levioso! Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero le vioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil. Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes. ¡Levioso! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien hecho! Muy bien. Pero, el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo. Usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. Esto será fácil. ¡Levioso! No puede ser tu primer duelo. Digamos que aprendo rápido. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versátiles. ¡Protego! ¡Desmayo! Eso no pasa las cosas. ¡Levioso! ¡Me encantan los suelos intensos! ¡Nada mal para ser principiante! Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. ¡Puntos para Gryffindor! Gracias, profesora Hecat. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos o más fácil, duendes, es Grindy Law de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastián Sallow. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? De hecho, lo fue. Quizás tengo habilidad para esto. Dirás lo que quieras. Yo sé de qué hablo. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos, exclusiva y no autorizada. ¿Exclusiva y no autorizada? Cuenta conmigo. Excelente. Sabía que no me fallarías. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Busca a Lucan Brattleby. Busca a Lucan Brattleby. Busca a Lucan Brattleby. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es divertido jugar sin una competencia así se hace. ¡Bien. Vamos a ver el video. ¡Sí! ¡Bien. 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 ¡Bien! ¡Pueden retirarse! ¡No olviden sus pertenencias al salir! Lo hiciste muy bien. Tengo que admitir que te subestimé. Me tomó semanas dominar Akio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decirlo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Ouagadou aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo, a un nuevo colegio en otro país. ¿Oagadou es un castillo como Hogwarts? Queda en montañas de la luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. ¿Oagadou es más grande que Hogwarts? La escuela de magia Ouagadou es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Ouagadou, pero me alegra estar aquí en Hogwarts. Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro, puedes usar Akio en humanos. Si gustas. Tendría un momento. Para ser más exactos, tendrías que usarlo en su ropa, Sebastián. ¿Sabes que no funciona en humanos? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. Qué encanto hay en lo esperado. Bien hecho. Lograr superar a una alumna ejemplar como la señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté el partido. La señorita Onai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. La profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaron fuera del plan de estudios normal. La profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaron fuera del plan de estudios normal.